Cegada por el amor. Información de Jordi Martí revela que Shakira fue engañada por Piqué en múltiples ocasiones. ¿Cuántas veces le puso los cuernos? La historia entre Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar, pues esta vez fue el paparazzi español Jordi Martín quien aseguró que el ex futbolista siempre le fue infiel a la colombiana. Y no solo con Clara Chía, sino que las infidelidades habrían comenzado desde el principio de su relación en 2010, siendo hasta la ruptura que Shakira logró enterarse de todas las veces que su expareja le fue infiel. Le ha fallado no solamente con Clara Chía, sino infinidad de veces. Shakira se está enterando ahora de todo. Desde que ha roto con Gerard, se está enterando de las numerosas infidelidades. Una del 2012. En 2016 con su expareja Nuria Thomas. Hace dos años con una chica en una discoteca en Barcelona. Y te puedo decir que puede haber más de 50. Aseveró Jordi Martín. Recordemos que Jordi Martín fue quien siguió desde el inicio de su relación a la pareja. Es por eso que logró identificar sus rutinas y sus secretos. Por lo que asegura que Gerard Piqué es una persona desagradable y clasista. Es un tipo que cuando realmente lo conoces sabes que es desagradable, clasista, trata muy mal a la gente de a pie y generalmente mira por encima del hombro. Es un maleducado casi igual a su padre. Todo parece indicar que el karma le está cobrando a Piqué sus infidelidades, pues en fechas recientes se habla de una inminente separación entre él y Clara Chia, con quien se reporta ya no lleva una buena relación. En su momento se habló de celos por parte de Clara Chia, quien no estaría de acuerdo en que Piqué se mude cerca de Shakira en Miami. Sin embargo, ahora se especula de nuevas infidelidades del empresario hacia su nueva novia. Jordi Martín terminó sus declaraciones expresando la sorpresa y la incredulidad sobre si Shakira sabía o no sobre las infidelidades de su ex, pues de alguna forma logró mantenerla con los ojos cerrados durante toda su relación. ¿Crees que Shakira estuvo tan enamorada que no se dio cuenta de las infidelidades o solo las ignoró?